¡Hola, cuberos! Hoy cambiamos de escenario para hacer un unboxing muy especial. Os acordaréis que Gono, el maestro de los cuboides, me ha regalado ya algunos cubos. He hecho ya en el canal varios unboxings, creo que dos, con cubos que él se ha comprado y me daba uno a mí. Así que muy mal, lo ha vuelto a hacer. Me ha mandado un mensaje diciendo ¿Tienes cubos en camino? Y así es. Bueno, muchas cosas vienen en esta caja. Tenemos aquí una tarjeta de HK Now Store. Aquí están. Y dos cubos. Uno para él y uno para mí. Y como no voy a hacer de otra manera, son cuboides. A ver, vamos a ver lo bien son de la marca Agis. O Agis, pone aquí. 4x4x3. Vienen sin pegatinas. Genial. Bueno, aquí lo tenéis. Funciona perfectamente. Fully funcional. Y voy a abrir, voy a abrir el mío para ver cómo es. Bueno, a ver, la caja no trae nada más. La dejamos por ahí. ¿Y dónde están las pegatinas? Aquí estaban en la caja de cartón. Venga, vamos a ver rápidamente los colores. Aquí tenéis el rojo. Viene con un logo también de Agis. No sé por qué pone aquí Agis. Y en la caja ponía Agis. Pero bueno, si alguien lo sabe, en los comentarios, como siempre. Rojo-Naranja bien. Bien, amarillo también correcto. El verde me encanta. Este verde de Agis siempre me ha seducido. Contraste con un azul también muy bonito. Y el verde ese clarito es que me vuelve loco. Y ahora no os puedo enseñar cómo quedaría con pegatinas. Pero voy a hacer unos pequeños giros para que veáis cómo se comporta. Bueno, gira muy bien. Parece que ninguna capa ofrece más resistencia de la normal. Todas son más o menos homogéneas. Este cuboide que yo sepa no se deforma. Y bueno, lo que siempre digo con los cuboides son para resolverlos tranquilamente. Por eso el diseño es el que es y el giro es el que es. Podemos hacerlo más o menos rápido. Pero no están diseñados para que corten esquinas extremadamente. Pues muchas gracias, Bono. Sabes que esto no se va a quedar así. Y a mí me tienes despistado. Yo sé que quieres tener todos los cuboides del mundo. Pero yo pensaba que este ya lo tenías. Entonces explícame qué es lo que pasa. ¿Me estoy confundiendo con otro o qué? En cualquier caso, tengo que hacer otro vídeo poniendo las pegatinas y enseñando cómo queda con esos colores. Así que tengo una idea. ¿Qué os parece si os enseño cómo pongo las pegatinas en el canal secundario One Mean Cube? Que hace un tiempo que no subo nada y así lo veis por allí. Así que muy atentos todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Gracias, Bono. Y muy pronto más en One Minute. Hasta luego, cuberos.